Hola, ¿cómo están? Este primero de julio entró a regir el cobro del impuesto al valor agregado del IVA para algunos servicios del sector turístico, esto después de un año durísimo indudablemente con el tema de la pandemia y la crisis económica agravada justamente por esa pandemia. Así es que creemos que es un momento oportuno para repasar cuál ha sido el reacomodo fiscal que ha tenido Costa Rica, eso suena muy técnico, yo sé. Lo que vamos a ver es cuánto ha aumentado o no los ingresos que tiene el Estado gracias a los impuestos que me cobra a mí y que le cobra por supuesto a ustedes. Empecemos contando que de enero a mayo la situación fiscal de Costa Rica, la situación de los ingresos ha sido realmente muy positiva. Ahora, ha aumentado los ingresos o la recaudación por impuesto a la renta, ha aumentado la recaudación por impuesto al valor agregado IVA, ha disminuido apenitas un poquito la recaudación por impuesto a los combustibles y ha aumentado bastante el total de ingresos, incluso por encima de lo proyectado para el Estado costarricense. Esto es entre 2019 y 2021, porque uno debería brincarse el 2020 porque realmente hubo situaciones especiales por la pandemia. Es decir, que es muy fácil ganarle a 2020 en temas de recaudación de impuestos. Vamos a empezar a analizar cada uno de esos impuestos para hacernos un par de preguntas al final. Vamos con el primero, la recaudación de renta. En 2019, la recaudación de renta fue de 705.655 millones de colones. Esto es acorte a mayo, todo es acorte a mayo de 2019, mayo de 2020 y mayo de 2021. En mayo de 2020, por supuesto que bajó la renta a 691 mil millones, mientras que en 2021, ya ahora sí, este año, de enero a mayo, se recaudaron 853 mil 699 millones de colones, un montón más. Ahorita vamos a ver cuánto. En cuanto al impuesto al valor agregado, que antes se llamaba impuesto de ventas, en 2019 se habían recaudado 633 mil 243 millones en los primeros cinco meses. En 2020 cayó, pese a que ya se había pasado del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, es decir, que había más servicios que pagaban impuestos, cayó a 624 mil 307, pero en los primeros cinco meses de este año hubo un aumento importantísimo porque llegamos a 806 mil 877 millones. Respecto al impuesto a los combustibles, la recaudación en 2019 fue de 234 mil 402 millones, estamos hablando de los primeros cinco meses. En 2020 sí hubo una caída estrepitosa de los ingresos por impuesto a los combustibles a 210 mil 421 y este año aumentamos a 231 mil 166 millones. Si comparamos estos primeros cinco meses de 2021 con 2020, por supuesto que es muy fácil ganarle, facilísimo ganarle de hecho, pero no se vale porque estuvo por supuesto marcado por la pandemia. Así es que vamos a intentar comparar 2019, 2020 y 2021. En términos generales, Costa Rica aumentó su recaudación de 2 billones 850 mil millones de colones en 2019 a 2 billones 614 mil millones de colones. Y esto es muy importante, hay un aumento bastante importante en los ingresos que recibe el gobierno por vía de impuestos y que nos permitirán hacernos un par de preguntas como país justamente en un ratito. Para resumir, en 2021, en los primeros cinco meses, nos ingresaron 12,54% más de renta que en 2019. 12.54 colones más de renta, ok, 12.54%. Respecto al IVA, tenemos un aumento en los primeros cinco meses de este año de 21,52%. En el caso de los combustibles, recogimos un poquito menos este año que en 2019, e insisto con que 2019 porque no había pandemia, en 1.40 menos el impuesto a los combustibles. Pero esto nos da un total y es muy importante que de enero a mayo de 2021 recogimos 25,37% más dinero que de enero a mayo de 2019 cuando la situación estaba normal. Si esto lo convertimos en términos absolutos o netos, es decir, no porcentajes, podremos determinar que por el impuesto de renta recaudamos 148.000 millones de colones más. Con el IVA recaudamos 173.634 millones de colones más. De los combustibles dejamos de recaudar 3.236 millones de colones, pero en total Costa Rica recaudó de enero a mayo de 2021 529.000 millones de colones más que de enero a mayo de 2019. Esto nos da un alivio, es una buena noticia, pero además nos permite hacer comparaciones que francamente dan un poco de cólera. Vamos al caso Cochinilla rápidamente. La supuesta malversación de fondos del CONAVI, que es solo una parte del caso Cochinilla, es decir, platas que tenían que ir a otras cosas y terminaron pagándose en facturas, supuestamente Ameco y H. Solís, son 78.000 millones de colones. Estos nuevos datos sobre impuestos y recaudación nos permiten entender la gravedad, el tamaño de esa malversación o supuesta malversación en el CONAVI. ¿Por qué? Bueno, porque esos 78.000 millones de colones de malversación es casi la mitad de todo lo que recaudamos de más en renta. Todo el sacrificio que hicimos, quienes pagamos impuestos sobre la renta, para acomodarnos al plan fiscal apenas duplica lo que se malversó supuestamente en el CONAVI. Si nos vamos al IVA, pasa casi exactamente lo mismo. Los 78.000 millones de colones de CONAVI es apenas un poquito más de la mitad de todo lo que recaudamos en el IVA. Entonces, imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el país para recoger más plata en IVA y que se le va prácticamente ahí tirado a través de la malversación en el CONAVI. Y este otro dato es fundamental porque lo que se malversó supuestamente en el CONAVI, esos 78.000 millones de colones, es más de 24 veces lo que dejamos de percibir en impuestos a los combustibles. ¿Y por qué este dato es fundamental? Porque parte, buena parte, casi un 30% del presupuesto del CONAVI viene de lo que pagamos de impuestos a los combustibles. Entonces, aunque todos pagamos un montón de plata por combustibles, porque el impuesto es particularmente alto, resulta que no hacemos nada con ese esfuerzo porque nos da justamente 24 veces lo que dejamos de percibir de menos en el impuesto a los combustibles. Ahora bien, si dividimos cuán importante es cada uno de estos impuestos en la recaudación del país, entonces encontramos este gráfico que nos parece importante. El 30% de la recaudación fiscal, casi el 31, viene del IVA. De enero a mayo de este año ha sido el IVA, el que más, el 31%. El que más le ha aportado es renta, que le aporta 32,66. Entonces, entre esos dos, entre IVA y renta, que claramente, viendo este gráfico, son los impuestos más importantes, pues resulta que juntos suman casi el 65% de los impuestos. Los impuestos a los combustibles apenas, apenas de enero a mayo ha recaudado el 8.84%, pero recordemos que la mayoría de recaudación ha sido más del 25%. Recaudamos más del 25% durante enero a mayo, que en 2019, y de eso solo un 8.84% tiene que ver con el impuesto a los combustibles, mientras que el otro 27,63% es de otros impuestos. ¿Por qué este dato es fundamental? Porque se ha puesto sobre el tapete en los últimos meses, ¿por qué no disminuir el impuesto a los combustibles, permitiéndonos invertir esa plata en otras cosas? Es decir, que nos salga más barato la gasolina, y eso genera una cadena inmediata que baja el precio de las cosas, y entonces, en lugar de llenar el tanque, yo voy y me compro algo de comer, voy y compro, reactivo la economía, y le genero al Estado IVA y renta. El pasado 24 de junio, don Elian Villegas, el ministro de Hacienda, me acompañó en Matices, y yo le pregunté si no es más fácil conseguir esos ingresos por IVA que por impuesto a los combustibles, o, de alguna manera, si ya nos permite compensar ese aumento importante que hemos tenido del 25% en la recaudación total para bajar 1, 2, 3% de recaudación, por ejemplo, en el tema del impuesto a los combustibles, y esto fue lo que me dijo. Claro, pero si uno lo ve integralmente, ¿verdad?, es mejor para el país recaudar a través de IVA que recaudar a través de impuestos a los combustibles, porque el impuesto a los combustibles es mucho más fácil de cobrar, innegablemente, pero, digamos, el impuesto a los combustibles viene de una fuente que no es limpia para el ambiente. El IVA dinamiza la economía, don Elian. Bueno, depende, al hacer esa argumentación, don Randall, que es absolutamente válida, entonces uno debería decir que para el país lo mejor sería cobrar más impuestos sobre los combustibles, y no estoy diciendo yo que vayamos en esa vía, pero dentro de esa argumentación, entre más impuestos usted cobrara, más estaría obligando a la gente a que no utilice combustibles, y por tanto, menos suciedad enviaría al ambiente, vía esa argumentación. Por eso es que, cuando se habla de disminuir el impuesto a los combustibles, no solo hay que ver el efecto fiscal, hay que ver ese otro efecto. ¿Por qué? Porque si nosotros disminuimos el impuesto a los combustibles, el mensaje que le estamos dando a la gente es, gaste más combustible, por tanto, genere más contaminación, y es un mensaje contrario a toda la política de descarbonización que se viene seguida. De hecho, hay que tomar en consideración que como este primero de julio entra a regir el IVA para el sector turístico, era otro punto importante, el sector turístico ha sido completamente borrado de la faz de la tierra prácticamente con el tema de la crisis económica por la pandemia. Entonces, si recaudamos un 25% más de enero a mayo, ¿por qué no sostener la entrada en vigencia del IVA al sector turístico con el fin de no perjudicarlos, de que no suban los precios, de que ellos mejoren su economía? ¿Lo sostenemos un poco porque nos está yendo bien en la recaudación? Y esto fue lo que a Noticia Monumental le dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Entonces, aquí estamos frente a una situación donde hay una tarifa preferencial para algunos pocos productos del sector turismo. Tengamos en consideración que lo esencial en turismo es hospedaje y alimentación y en esas dos actividades se paga el 13% desde ya hace varios años. Así es que nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, reitero, consideramos importante que vayamos regularizando la situación de este impuesto de forma generalizada y en este caso particular donde incluso todavía quedan algunos años para llegar a la tarifa plena, consideramos que esos años son suficientes para que sirvan como una medida especial que permita a su vez la reactivación económica del sector. Por supuesto que todas las preguntas siguen en el aire. ¿Por qué si nos está yendo bien? ¿Por qué si recaudamos más impuestos de los que pensamos que íbamos a recaudar de enero a mayo? ¿Por qué no aflojamos un poquito la voracidad fiscal? ¿Por qué no disminuimos un poco, un tanto el impuesto a los combustibles, por ejemplo? ¿Por qué no le sostenemos al sector turístico la entrada en vigencia del IVA, ya que nos estamos recogiendo más plata de la que esperábamos? Bueno, estas preguntas tienen respuestas del gobierno de la república. Las dos respuestas las tuvimos recién. No, no van a disminuir el impuesto a los combustibles, por lo menos no es la intención del Ministerio de Hacienda y no, no van a atrasar tampoco la entrada en vigencia del IVA al sector turístico. Ojalá esta información le sirva para hacer un mapeo general respecto a los argumentos que uno puede tener cuando plantea una idea o ideas de este tipo. Gracias.